La primera investigación científica sobre los efectos ecológicos y socioeconómicos que podrían tener los hipopótamos en Colombia señala que el crecimiento continuo de la población podría ser una amenaza para la calidad de los recursos hídricos en la cuenca del Magdalena, el principal río de Colombia. Comen en ambientes terrestres, va eventualmente a los ambientes acuáticos por su ciclo natural y en esta manera ellos afectan bastante las dinámicas de nutrientes y la ecología de esos ecosistemas. Según Elizabeth Anderson, una de las autoras del estudio, para el año 2050 podría haber hasta 5.000 hipopótamos que podrían tener un efecto sustancial en la composición del agua con la que se riega las principales zonas agrarias y en la que habitan más de 2.700 especies. Para la profesora de la Universidad Internacional de la Florida fue peculiar observar la interacción entre la población y los hipopótamos que según nos dijo por naturaleza son violentos. Como mascotas, como maneras de promocionar viajes a la zona, el turismo. ¿Cuántos hipopótamos hay? ¿Dónde están? ¿Cómo se dispersan? ¿Y cuáles son sus efectos ecológicos? El estudio colaborativo entre investigadores estadounidenses y colombianos, según nos dijo la docente, busca crear una base de información científica sobre los hipopótamos para poder entender las consecuencias ambientales y sociales. Alonso Castillo, Voz de América Miami Alonso Castillo, Voz de América Alonso Castillo, Voz de América